¿Los mayots están bien fáciles? ¿Quieres regalar un poco? A la época de macizo Lujones Shion Albeiro Shenlong ¿Tú quieres estar acá en la vida de Youtube? Sí, con todos los dos mayas Buenas noches amigos de Youtube Buenas noches a los amigos que nos venden Jajajaja 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 De repente me suena como es que Uy, no había visto ese juego yo ¿Verdad? Pusa poipo puta Ese marica le dio la corda ¿En serio? Baila ¿Verdad? ¿Verdad? El Shenlong de la 2 era como más como más imponente ¿no? Una bestia de la 2 El Shenlong de la 2 uno lo vea como más así Más aleta Más aleta No, Marica, en el estudio de Algarrelados Un momentito Con Alexis Dos o tres peleas El Shenlong de la 2 Se siente rapidísimo ¿Verdad o va? Eso no coniesto ni nada No, no, no ¿Qué anime está viendo ahora? Monami El último que me terminé fue Es que Yusufu Kaisen ¿Verdad? Yusufu Kaisen Sí, yo también lo descubrí La chingas Esa mañana me vi una película Es que la princesa Monanote Nunca me la había visto Yo escribí Ghibli Esas de Ghibli son muy bonitas Lo que yo no me atrevió a ver No me atrevió a ver Es que la tumba de Lucierna No me la atrevió a ver Esa fue la bomba Que tienen en el Chino Es que para llorar uno Esas películas de esa gente Se ven muy bonitas Creen como que muy cuidada La animación Sí, wow Ese marica Siente algo natural del sector Sí Pero no sabes Yusufu Kaisen Yusufu Kaisen No les da miedo matar Que ese era No les da miedo No les da miedo ¿Qué opinas del daima? ¿Esta? Yo como el daima ¿Quién es tu fría? Ah, pues tú 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 estás Que el daima No, yo no te lo pongo ¿Eso no te quieres jugo o no fría? ¿Cómo? No te lo pongo Yo me he visto todo Todo ese jugo que te he perdón Guayaba dulce Guayaba dulce Guayaba dulce ¿O tiene más cuatro? Con la chimba ¿Qué pedaz? Yo me he jubito de toquito Pero no me he visto tanto Listo Me he visto tanto Me he visto tanto Me he visto tanto Me he visto tanto Ay, mira Es como se abrazan Si Me he visto tanto Más rico el sake ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahorita ves a Stellar Blade Es Stellar Blade Ya esta lo que a vos No no, después Después de este Hoy se queda hasta mañana ¿Qué? No, papi ¿Qué pasa? Pero ahí se nos dejando No se lo pepó Uhhh Mira papi Se me han perdido ahí Uhhh Uhhh Tequen, tequen Ah, mis zapatas Borra ahí Si allí van todo Le borra a esa Ah, mis zapatas Selelzado No 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 ay papi, lo mató hasta el cornazo, ¿sí yo?